Bueno, mirate arriba de la plataforma. Qué chiste, daño. Eso, está perfecto el agarre. Va a estar pesadito, mire. Va a estar perfecto todo, pero hay que moverme. Mirando hacia arriba. Vamos, Miguel. Concentrate. Vos podés. Retiré a la posición más bien del aire. Vamos, Miguel. Eso. Subí. Eso, dos. Eso, Miguel. Vamos, perfecto. Toculo abajo. Sube. Sube. Tres. Tres. Perfecto. No me pasa. No me pasa. Arriba. Eso. Cuatro. Ya termina, ya termina, ya termina. Vamos, Miguel. Sale. La última. Sube, 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 sube. Pelea, 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 pelea. Eso. La última, la última. Ya, ya. 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 Eso. 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 Ya termina. Dale, ya, 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 ya. Poné, poné. Arriba. Listo. Listo. Es tremendo. Impresionante. Impresionante. Deficit, snatch, deadlift. Deficit, snatch, deadlift. Que, peso muerto, profundo de déficit, que arranque, poder arrancar, espectacular. Ah, ejercicio de lo más brutal que podré existir. Excelente, Miguel. Choco. Sí. Lo vas a sentir. Te aseguro. Mañana no, no quiero. Vale. Bienvenido al 2014. Sí, hoy estamos en mañana. No, ya es 31 hoy. Hoy a la medianoche dentro de menos de 24 horas, en realidad 23 horas y media es año nuevo. La noche de año nuevo, digamos. Hoy estamos en 31, 12 y media de la noche del 31. Abrazo. Gracias.